Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Alex Saab habría regresado a Venezuela como un doble agente, dice ex asesor de seguridad de Trump. John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en el gobierno de Trump, sugirió que Saab habría regresado a Venezuela como espía. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Desde que se conoció que el gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente John Biden, liberó al llamado testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Saab, se ha generado una gran controversia. Venezuela liberó a 36 personas, incluidos 12 estadounidenses, a cambio de Saab, lo cual ha generado muchas críticas dado que Saab estaba capturado por varios delitos. Una vez Saab llegó a Venezuela, el presidente Maduro se mostró bastante feliz. No obstante, la llegada de Saab a Venezuela podría terminar siendo contraproducente para Maduro, dado que un ex asesor de Trump y un experto en seguridad indicó que el llamado testaferro de Maduro habría vuelto en condición de doble agente, es decir, como espía. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Vamos a hablar con una de las personas que más sabe de seguridad en Estados Unidos. Se trata de John Bolton. Él es ex asesor de seguridad nacional de la Unión Americana y tuvo funciones durante la administración del expresidente Donald Trump. Mr. Bolton, thank you very much for having the time to talk to us. We appreciate it. Glad to be with you. Quiero preguntarle sobre su opinión del intercambio de prisioneros que realizó el gobierno, en este momento, el gobierno Biden, que incluyó al señor Alex Saab en Venezuela. Mr. Bolton, we would like to know your opinion, what's your take on the recent prisoner exchange done by the government of President Biden, where a person who's very close to Nicolás Maduro, Alex Saab, was released. What's your take on this? Well, I think it's a very bad deal. I mean, obviously, the American hostages who were being unjustly held by Maduro were very glad they're free, and we're happy to get this fellow named Fat Leonard back who was involved in a bid-rigging scandal with the Pentagon and escaped the prosecution. But the trade for Alex Saab is bad for two reasons. Number one, it's bad for the Venezuelan opposition because it helps legitimize Maduro and brings back somebody who was instrumental in finding funds to keep him in power. And second, I think it gives up an asset that the U.S. sought to get against Maduro really with nothing in return other than what we were entitled to as an exchange between civilized nations. So I think it sends a bad signal internationally about, again, the Biden administration trading on hostages. Six billion dollars released to Iran, for example, some months ago to get five Americans back. This sends a bad signal to anybody who would take U.S. citizens as prisoners to bargain with them. Dice que se trató de un mal acuerdo, que definitivamente, obviamente, las familias de los liberados estadounidenses están felices porque recuperaron su libertad. También destaca el hecho de que Leonard, que se había escapado de las autoridades de Estados Unidos, ahora se ha devuelto para tener que cumplir su pena en la Unión Americana. Pero que el intercambio por Alex Saab es malo por dos razones. Primero, es malo para la oposición venezolana porque legitimiza a Nicolás Maduro. Y segundo, porque ha entregado a uno de los activos Alex Saab más importantes que Estados Unidos había logrado detener en contra de Nicolás Maduro por prácticamente nada. Y manda una señal internacional negativa de debilidad de Estados Unidos. Estados Unidos, dice nuestro invitado John Bolton, dice que dio también seis billones de dólares a Irán para obtener cinco estadounidenses. Así que da una señal hacia el mundo de que es bueno secuestrar estadounidenses para entregarlos en intercambio de prisioneros. Sí, yo le voy a preguntar al señor Bolton si él o el expresidente Trump habrían autorizado algo similar. Mr. Bolton, good morning. ¿Would you or President Trump authorize something similar, this exchange of prisoners for Alex Saab? Well, certainly, I would not have ever recommended that with Donald Trump. You'd never know what he's going to do. And it's possible that if he thought he could get a better deal with Maduro, he might try it. And if he's reelected in November of next year, we might see it happen. But I think it's a bad deal all the way around. I think for the Biden administration, this obviously is a step after the bad deal they made with Maduro to lift economic sanctions in exchange for holding free and fair elections, which Maduro has already violated. And the very aggressive behavior, obviously, the whole Maduro regime has been conducting against Guyana and the Esquivo in recent weeks. Dice que él nunca hubiera recomendado algo así por el estilo, que es imposible saber qué hubiera hecho Donald Trump, pero seguramente Donald Trump hubiera buscado encontrar un mejor acuerdo con Nicolás Maduro en caso de haber pensado en una situación similar, pero que de todas maneras él considera que se trata de una muy mala decisión por parte de Estados Unidos. Biden ha levantado las sanciones contra Maduro y Maduro lo único que ha hecho es seguir sin permitir elecciones libres en el país. María Molina tiene pregunta para el señor Bolton. La Casa Blanca dice que esto es parte de la estrategia para frenar la migración ilegal desde Venezuela, porque esto pues le va a devolver supuestamente estabilidad a este país. ¿Cree que esto va a ayudar para frenar la migración ilegal o cuál es el propósito real? Mr. Bolton, the White House says this is part of the strategy to curb illegal migration because their strategy on Venezuela could help bring back stability to the country. Do you think this will help at all or what is the real reason behind it? Well, I think the stability that you would get by stemming emigration out of Venezuela would be just further entrenching the Maduro regime. It makes conditions in the country much worse for for everybody who remains in Venezuela. Obviously, Colombia has taken the bulk of the refugees a lot in the United States. I think they're seeking political. It goes back to what I think should be the common objective of all of us in the western hemisphere, which is to get Maduro out of power and return the government to the people of Venezuela. Dice que lo que hace esto es atornillar más a Maduro en el poder, que empeora la situación para la gente que está allá, que Colombia sigue sufriendo y sufre más con la migración venezolana, producto de todo lo que está pasando, y que esto afecta el objetivo general que debería tener el continente, que es lograr que Maduro saliera del poder. Una última pregunta para el señor Bolton, y es, ¿qué debería pensar hoy por hoy América Latina y los países aliados de Estados Unidos como Colombia, que ven cómo Estados Unidos les da la espalda, le da la espalda a la justicia a que se castigue a la gente que, como el señor Alex Saab, robó a los niños pobres con la comida, robó la construcción de viviendas, es supuestamente uno de los mayores testaferros y lavadores de activos de Nicolás Maduro, todos enemigos de Colombia y que eventualmente habrían utilizado también esos recursos para interferir en las elecciones en Colombia. La gente que en Colombia ve a Estados Unidos como un faro de ayuda a la democracia, hoy empieza a perder un poco su esperanza en Estados Unidos. ¿Cómo ve eso, Mr. Bolton? ¿Qué piensas como Colombia, que son muy cerca de los Estados Unidos, deberían pensar ahora cuando se ve que los Estados Unidos no están trabajando en favor de justicia, trabajando en favor de tener una persona que ha hecho tanto daño a Venezuela, pero también a Colombia, como Alex Saab, y que piensan que, you know, la Unión de Estados Unidos siempre va a estar ahí para ayudar y luchar contra la democracia y luchar contra la ley de la ley. Y ahora, estos personas en Colombia, en países como Colombia, están feelingando que la Unión de Estados Unidos no está realmente luchar contra la democracia, luchar contra la ley de la ley, y ha abandonado sus best friends en la región. ¿Qué piensas de eso? Bueno, I can understand the feeling. I think the Biden administration is just desperate to keep global oil prices down. They're facing a very difficult re-election in November of 2024, and I don't think they really have thought through what the consequences are. But Alex Saab undoubtedly has a lot of information about Maduro and his finances and Venezuela's finances generally. It is possible that we have already gotten some information from him during his time in jail, in which case maybe he's being sent back as a double agent. That would be the best outcome. I don't think that is right. I think that's why Maduro was desperate to get him out of U.S. custody before Alex Saab's will broke. So I would put this off, not to any philosophical issue, but the Biden administration's concern about its domestic political situation. Quiero agradecerle a nuestro invitado, el señor Bolton, para traducirle luego y agradecerle por esta muy importante entrevista que nos acaba de dar aquí en la FMDRCN. Mr. Bolton, thank you very much for your time. We really appreciate it, sir. Well, thank you very much. Have a happy new year. Thank you, same to you. Dice que él puede entender ese sentimiento de decepción que tendrían algunos países latinoamericanos, pero ojo con lo que dijo. Dijo la administración Biden está intentando tener precios bajos del petróleo y por eso tiene que hacer todo lo que tenga que hacer, al mismo tiempo que está enfrentando un escenario político difícil. Y es posible que la administración Biden no se haya podido evaluar por completo las consecuencias de sus acciones. Ahora, dice el señor Bolton, Zapp tenía mucha información sobre las finanzas de Maduro y es posible, es posible que a través de los procesos de colaboración ya Alex Zapp haya informado lo que haya tenido que informar a las autoridades estadounidenses. Y es posible que Alex Zapp también sea un doble agente en algún momento, un doble agente de espionaje en algún momento, dándonos a entender un poco que el regreso de Alex Zapp también podría significar algo de retorno para Estados Unidos. Maduro estaba desesperado en tener a Alex Zapp de regreso a Venezuela para que dejara de darle información a las autoridades estadounidenses. Así que él nos dice, yo no lo pondría en un punto tan filosófico si no lo vería desde la practicidad de la administración Biden que todavía está por verse. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!